No se llenó, pero... Hay que apretar el botón para que eche burbujitas. Ya está... ¿Está fría? Es todo el tiempo. No está fría, ni está caliente. Está templada. Sí me sorprende, la verdad, estas formaciones. Esto. La verdad es que sí me sorprende. Es pura... Es un carbonato, puede ser. Pero sobras de aquí. Cada media hora burbujean algo cerca de 5 minutos. ¿Quién sabe? ¿Pero sí viste que estaba echando burbujas? Sí. 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 Estás cotorreando eh. No mi amor, te juro que no. ¿Te fijaste ahí donde compraste el taco de chivo en Nitla? Unos que estaban sentadas en un rincón, chamacas Que justo cuando llegaste se levantó una A presumirse ¿Por qué me van? Ahí está, burbujeo Qué suerte